Me parece ver a mi padre y oírlo todavía Preparándome para esta vida Por él aprendí, por él crecí Por él existe la verdad que hoy llevo en mí Él grabó en mí nobleza y humildad Él siempre creyó en mí Y su confianza me hizo fuerte Para estar parado hoy aquí Yo soy así Lo soy por ti Y aunque no estés conmigo Yo puedo seguir Yo soy así No cambiaré Tu herencia fue dejarme Todo tu amor Todo tu amor en mí Llevo noches, llevo días pensando en él Y no quiero apartar este recuerdo Porque él me escuchaba Él siempre me ayudaba Y él ilumina el camino que hoy debo seguir Él me enseñó a respetar y amar Él supo darme libertad Y sé que se sentirá orgulloso Y sé que se sentirá orgulloso De seguir viviendo dentro de mí Yo soy así Yo soy así Yo soy así Lo soy por ti Y aunque no estés conmigo Yo puedo seguir Yo soy así Yo soy así Yo soy así No cambiaré Tu herencia fue dejarme Todo tu amor Yo soy así No cambiaré No cambiaré Y aunque no estés conmigo Yo puedo seguir Yo soy así Y aunque no estés conmigo Yo puedo seguir Yo soy así Y aunque no estés conmigo Yo soy así Y aunque no estés conmigo Yo soy así Y aunque no estés conmigo Gracias.